No sé si la verdad ya No me estaba moviendo porque estaba preparando el directo Ya estoy, de hecho ya estoy Ya estoy, ya bote ¿Quién está viendo videos? No me deja escuchar Ya está el directo Ian Ian Ya, ya está No mames, yo no leo Twitch Pasa al Youtube Dale Ya, what's up? ¿A quién se lo vas a pasar? ¿Pero cómo se llama? Pero dime V8, what's up? Yo ya bote, wey, te lo juro Los balda leyenda en Twitch Wey, si me están viendo siete personas en Twitch No seas verguero, wey Estoy en Youtube A la mierda A la mierda Wey, a cuántas personas les pasaste mi Twitch Tu, Ian Me están viendo siete personas en Twitch Cuando no me debería ver nadie WTF ¿Qué? 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 Yo no, yo ando en Youtube Por si me quieren verlo si fuera eterno, amigos No leo mucho en Twitch Las siete cuantas son mías ¿Ya? A la pierrrrga ¿Qué onda, Legend? Bienvenido ¿Qué es eso? Rage Tu Easy Jajaja Jajaja Tu Easy Tu Easy Hola, Jocelyn A la madre Ay, me empecé a jugar con Fall Yo era Goku que 44 Pregunto pues quién se topará en este juego de rata Ojo A la verrrrga Eres un pendejo Lo sin fuego, wey, vale verrrrga Ya no hay fuego, amigos Ya no hay fuego porque lian esa agüita, wey Porque le... Se le abre el ano Se le abre el ojete Se te abre el ojete Se te abre el ojete Se te abre el ojete La neta en jugado... en Xbox hay jugadores más buenos, bueno, lo que se... Podría decir Xbox, este con Fall, wey Porque empecé, pues, es más fácil la sensibilidad y todo A ver... Tengo que cambiar el... Tengo que cambiar el... Tengo que cambiar el... Uhhhh... Haz fotos Lucy, quiero jugar No mames, ni siquiera botan Hasta lean ya se enojó Neta Hola Axlou, bienvenido Hola Saúl, hola Adrián Hola a todos No te tortures Ellis, al menos nos sacaste del centro No se cuide Ya quieren sacar What the way, ¿te fuiste? Ian, qué pedo ¿A dónde? Genial, ahora podremos morir A la verga Yangai, siempre Jajajaja, la pinche cuenta del fetcho Bueno, ya no haber nadie en lefas Más que los easy, bro Mira el smile Ojo De tarjetas gráficas no hace mucho, bro Lo siento Yo si andas por ahí Quiero pasarte un canal de un compa Del crazy Ya que tanto lo apoyas A ver si lo apoyas en su canal Cuando haga directos Ya te paso el link Si, ya se directo ¿Por qué dices eso? ¿Está Adrián? ¿Con quién? ¿A quién le dices basura? Ahí está el canal del crazy Por si te quieres suscribir Y apoyarlo Para cuando haga directos Ya que me lo quieres robar Salte de esas alas Después Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me salga de esa sala? ¿Por qué está Lian? Ya sé que está apuñetando Pero pues Es lo que hay ¿Por qué? ¿Por qué ocultaron al Saúl? No lo ocultes A la verga Wey Adrián es compa Pedazo de pendejo No mames A la verga Adrián es compa Mío Wey Fue uno de los Con los cuales jugaba Alephord Antes Antes de que se mudara He 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 Pichegoco ¿Cómo te cae Lucy? Me cae bien por mamón Y tóxico Digo tóxísimo Yo no soy tóxico Lo siento Perdóname Pero eso ya cambió ¿Qué pedo? Lucy ¿No se te olvida algo? ¿Qué se me olvida? No sé ¿Qué se me olvida? Saludarte Bienvenida Yo sin Ya voteo Este Si te puedes suscribir Al canal de Crisis Chido Para que lo apoyes Ya que es nuevo En esto ¿No? Salte de ese foo El canal Pedazo de pendejo No mames No se que es más Te subo más Pero seguramente Ni de rifa No se que es más Un pendejo No se lo que eres Si, yo lo apoye, pero ella me fijó Ojo Pues pon algo como de bienvenidos No sé, algo para, pues, fijarte De hecho, si se me había olvidado A la verga O sea, ¿quitas esos códigos ya, güey? O nunca, madre, güey, neta Este salió tan Ese güey es un pendejo, güey No soy un zombie No te dejaré, pero levántate El Crash es mío No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 está pinche Está pincheaison está bien disparada, güey ¡Suscríbete! 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 Es un idiota ese wey. Es un idiota ese wey. Es un idiota ese wey. Wey Wey, ni siquiera se esperan al boomer wey, estos vatos no saben jugar ¿Quién te dijo ratas, maldito? Que si nos ganan lloramos que somos ratas, ojo ¿Quién dice eso, Oswaldo? Ojo Dele todo A la verga, ese lag, que pedo, tu pinche internet, que pedo, mamón Tu pinche internet, que pedo Ah, que bueno que estés bien, yo tampoco te pregunté, ¿cómo estás? No, wey, la neta, donde me llegas a poner otro código así, wey, nunca te doy mod ya, wey, la neta, wey, ya me estoy cansando de tus mamadas, wey Quita esa mamada, ¿Qué pedo? ¿Quién me regala gold? Pues nadie, bro ¿Qué pedo con ese lag? Mira 3k, pero es un pendejo ¿Quiénes están? Los peores de L4D, wey Tal que Harry, wey, y el amatesuna, wey, que andan pasando coraje, wey Killiam No sé quiénes son estos vatos, pero juegan super que mal, wey Mira, wey, ahí está, wey, para que veas quiénes están Ah, todo bien supongo, Lucy Pues no aparece ¿Cómo lo dices? No 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 Esto es internet, ahorita es internet, apaga las cochinadas Hola, ¿qué onda Cris? Sí, wey Es, wey, cuando sí se te la gatilla es el internet Mira, wey, todo es en rojo, wey No, no, no 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 A la verga Ya no se peleen Hey Lucy seguro que todo bien Te va molesto conmigo No, no estoy molesto Estoy molesto con los vatos de acá Con los de aquí we Con los de aquí Están jugando super que mal ¿Por qué no estás ahí? Hombre master Sabes el master me pidió directo Pero no ayudó de nada No vino acá Pues esta mamá está bien dispareja we Ah, pensé que sí Pues no No estoy enojado Como verga we Apaga las cochinadas tú Tira ese lag ¿Qué opináis de eso? Voy a cargar Apaga las cochinadas tú A la perda Yo sí Esta mamá está bien dispareja Mira, güey Mira, güey Borra todas las que me molestan, güey, qué puto asco Dale verga, güey No me dispare Está hablando del celular ¿Qué era la tuya, Ian? Ian Güey, hay un putero del agua El antro que me mueve ¿Qué hace el qué, Henry, güey? Es un pendejo A la perda No sé si pueda creer si te compartiría para mí el que está compartiendo ojo Yo digo que comando unos tacos y invito a ver No sé si ¡Vamos! 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 Si quieres, espérate, Juanmi, puedo aventar, pero te va a ganar, ojalá Apúrate Apúrate No sé, güey No sé, güey ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? Sí, güey Ya no está indignada Está indignada porque, pues Me quiere quitar a la crisis Y el crisis es mío ¿Verdad, crisis? ¿Que tú solo vas a ser mío? Solita Yo me lo traje aquí a Ecuador Para que vea Ah, progresivo es bien rata en tank Se siente la mera briga Por encontrarse con muy de spamero Pero al chile Y él y su team Están pendejos Posee un 4x4 en Roblox No tengo Roblox, bro Pero jalo A ver, no, acepto a 1v1 en tank Progres ¿Quién sacaron? Ah Hola, chingue en el tank No cuenta Ojo, bro Ya te dije que quiero una wife Y una loli en mi vida Ojo Ah, pues fíjate con Jocelyn Venga, güey No me hables, bro No, no, buena tula Buena tula Llévatelo, Jocelyn Te lo regalo Ella no me quiere Ajá, jajá El Goku No me gusta hacerlo con respeto Ah Dragem me estaba presumiendo que le ganó a Liane en tank ¡Ojo! ¡Esa mamada, güey! ¡Esa mamada! ¡Bro! ¡Nah, vete con Jocelyn! ¡Ya quédatela! ¡Elean! Amigos, ya no me sale el boni hop. ¡Quita tus pinches comandos, güey! ¿No la vas a quitar tú, José? ¡No la vas a quitar tú, José! ¡Nah! ¡Ya vete con Jocelyn, la neta! ¡Quedatela, quédatela, más! ¡Que no hago pelea, bro! ¡No! ¡Hay un chingo de lag aquí, güey! ¡Y eso que ando a cable, güey! Ay, verga Puto laca, la verga Güey, lo estoy cogiendo A la verga No, 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 no Hasta cuatro horas de 4 en búsqueda es más respetable que en Tango La verdad sí bro Te vas a rogar a Lucy No, ya que se quede Que se quede contigo Ya la verdad, el que si no me quiere Quiere una loli Y pues yo no soy una loli Entonces vete con Goku, ya no me hables Sé que me engañabas con gegen secreta Ni siquiera juego con él Ni siquiera has jugado con él Se le pido güey, pero quien me va a ayudar A ver güey, el master, le pido el palo, el master güey Perro Los cuatro Cuidárselo en confort Le pido ver si está en el fuego, que le pido, y quien me va a ayudar Mami Le sale ese güey Si ves un pendejo, ojo güey A la madre güey Si se mete contigo, se mete con la raza, ojo Jajaja güey A ver, somos unos pendejos A ver, somos unos pendejos No me descaréis Hay tiempo para eso Arriba Voy a recargar No 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 Ah Ah No highlight ¡Avientame, perro! Ya me voy al pima porque el Eze ni siquiera me invitó a... A ver, tú me dijiste que haga fuego y lo hice, güey. Güey, si no te unes. Queda tu migota, güey. Ay, déjala, güey, déjala, güey, puta madre. Ay, déjala, güey. Eze, granza. A ver, crea tu una. Ay, déjala, güey. Entonces me quedo aquí, güey. Que la... Más, pero dónde está... A ver, que se van a poner con el equipo, güey. ¡Ugh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que tuvo una guía Mejor invita a algo ¿Qué harás mañana, Lucy? Voy a, bueno Mañana a las 3 de la tarde voy a salir Con una amiga, llego Creo que a las 6, 7 de la noche Y voy a comprar El quito de alcohol Y voy a disfrutar, ¿no? Y ya En Backflow Loot Me los he hecho a todos, ojo Ni siquiera ha salido, pero pues ya eres bien bueno, bro Yo confío en ti No, güey, estás pendejo, güey Chupstream Chupstream este, güey Ah, culo Me engañas en la vida real, ¿no? No, mami, si es una amiga Es una amiga, culeros No tiene nada que ver ¿Por qué no le pedimos 4 vs 4 a ZOI? Y ese güey me caga Hola ¿Vente, Loli? ¿Ya no quiero una waifu? Ojo Ah, la p*** Lo mismo diría de José, pero tú no me creerías ¿De José? Ojo ¿Crisi? ¿Por qué sucesión con niñas de 11? Ojo, ojo No, mami ¿Yo qué? ¿Estoy pintado o qué, Cris? Me cambias, vas a vivir, cabrón, vas a ver Qué buen Charlie de Sbos Ya me fui al FIFA, Charlie ¿Quién es Choco si es Zeta, güey? Vamos al F9 Hola ¿Qué no me sale? ¿Qué no me sale? Yo se, güey Una, subíte Alerta Crazy, por favor Ahora voy a silenciar el grupo Ahí está Ay, es que el ruido de Lian no me deja escuchar, güey Yo lo silencié ¿Qué rayos te dijo el clan de Adyferchon? Ojo Ahí cagada Ojo No sé, bro Desde que conocí a la Loli de No Game No Live me enamoré Ojo Aquecer 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 Ya me voy, me aburren este tipo de fuego ¿Qué sabe? No le empiezan Yo voy a decir, aclaro una cosa, que no es lo mismo un anime con la vida real, obvio Nos vemos hasta el 25, che, pinche master Por eso es mejor, Chris, sí, por favor, por aquí Aunque eso es menor, ala Goku dando consejos ¿Ya qué? ¿Por qué tardan? Ay, por fin Entra por acá Mames, ya botaron Hola No mames Vale, a ver Güey, qué pedo Ahí está Hace un foto, Lucio versus, quiero jugar Al rato, sí, deja que termine este ya Qué huella de fuego, parece, Lucio Me da el baldo ¿Quién es eso? ¿Reconestión? Es el ya era Niña Que hinchera Acentos Recargo Yay Veis esos focos Y si vamos a 100 Sí, pero dame moda en la cuenta principal ya No mames Vale verga Además es que todavía estoy joven para eso más pero siempre quise a mi hermanita y progresar a hacer una chica de dinero pero ya muy tarde para eso no debería tener una hija en mi futuro No, no, no No disparéis al coche Ya dame por el 1000 puntos, pero pera me acabo de cenar Va Atacé a un chingo perdón, ojo, a ver que dice Dispararme No cortaste en la cuenta principal, pero esto no te corte en la cuenta principal Ah si wey, ya esta, ya esta A ver que sube ese wey ¿A poco el perfecto se hizo la rica? Yo no conozco a ninguno de ese fo El kangri, quien sabe quien será el kangri No mami, tu cap La cago a ese wey La cago a ese wey Lo pego con el lacio Vale ¡Suscríbete al canal! He ganado en busca de a Josef pero a la vez más si me gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que el Franco sale ahí, que pedo. Agárralo bro. Ah no, el Goku me partía de la madre. Obvio. ¿Quién se va a llevar la escopeta? De respirar me deja. Quitaba en la cuenta principal, ya te la quité güey. Inche madre. Ya te la quité güey. Tampoco. No hay que más, pero estas cosas son muy raras... Descarga. Lo dejarían cuando lo rescataron. Hay un asunto que se está dentro de... ¡Ajú! ¡Pácer! Se ha visto un rato en el camino... ¡Cállate, seguo! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¿Cómo carajo me cogió? ¡Vamos! ¿Cómo carajo me cogió? ¡Vamos! O sea, estoy detrás y me cogí? ¡No mames! O sea, literalmente eso porque es falso, güey ¡Vamos! 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 Me salgo y le voy a decir a Lian que arme una wey, para que no digas que no Vale br RECARGA RECARGO ¡Gracias! Me dejaron atrás ¡Seguid disparando! ¡Carga! ¡Joder, joder! ¡Dadle! ¡Dadle! ¡Disparadle al puto dam! ¡Seguid! 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 ¡Qué pedo! ¡Yee! ¡Ya vale y verga! ¡Oye! ¿Keres si?! ¿Tú tienes voz dos? ¿No? ¡Es preciso! No mames El día prefiero jugar públicas Yo le dije para jugar Fouwe Que cree una para jugar contigo O jugar con los otros Pero pues no quiere O bueno le dijo que le ahogaba Porque no botaba Cámara luz y luego te veo Va 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 no te preocupes Hola Hola ya volví Que onda no te parece de nada Solo que el crisis ya te anda extrañando Y anda llorando aquí en el chat porque no te ve Ya que Quiero una lolivis El crisis No te parece de nada Sí No se acostumbran No. locomo jeto Ahorita regreso cuando caiga esta partida Sigo en parte con estos gatos Pues lo silencio porque no me deja escuchar su ruido ¡Oye pi! Compañero Es el peruano del José El José sigue llorando aquí el Crysis porque desapareciste Dije, no, dice, dice, no, mi Loli, ya se fue, no Como te quiere tanto el Crysis No has quitado ocultar en la principal Ya te, ay wey, sigues con lo mismo Ya te desoculté, wey No solución, ¿Dónde quedó mi mod? A la verga ¿Tampoco tú eres en solo, tío? No has quitado ocultar en la principal, wey Wey Qué pedo, wey, sigues oculté la que tenías moda anteriormente Y no, yo no te oculté, wey, fue otro Además yo te desoculté vez que tenías el Crysis jajaja hijo no mames yo no estoy ayudando antes al crisis no mames se quité en la secundaria en la principal te volví a desocultar pero aun no te daba mod voy a cargar esta que me vas a hacer checar en el en el youtube del de la pagina comparado con otros centros de evacuacion este casi parece un hotel no mames como madarra la cagaron pesca cargando 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 estoy friñado hasta las orejas mayones... me quiteron de grupo o de la madre cargando no mames Bueno, me sacó de grupo el día. Juega con Yoshi Tanks, está jugando aquí el Yoshi Tanks, pedazo de pendejo. No, lo hubieran reventado, era bot, para que no le aparezca a ellos. Disparas a mí. Ahí va un Hunter. ¡Hunter sobre él! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No nos disparemos! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡No mames cómo ver que me ha quitado un chingo de vida! ¡No! Ya se salió... ¡A la perra! ¿Dónde está el tank? Está arriba. Ah, ese lo reinició el Jair. José, con razón son videos son tan de la mierda. ¡Ojo! Está Yoshi Tanks, qué bueno. Yoshi Tanks dice que conocía a mi hermano, pero al Chile, no sé si creerle. Acá está, güey. Es que se cambió de nombre este al West Angelo. Es el Yoshi Tanks, bro. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Estos casteles me dan hambre! ¡Ay, qué pendejo! ¿Entonces le tiró una roca? ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay un Hunter de... ¡No tienen ataque! ¡Suscríbete! 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 ¿Yo qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Un Hulker! ¡Recarga! ¡Toma! ¡Nic! ¡Ya lo sacaron! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay! ¿Por qué arman retas? ¡Van a estar sacando, güey! ¡Neta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo con eso? ¡Ah, no mames! Son bien pinche tramposos, güey. De verdad que son una pinche basura, güey, jugando, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no! a pagar un cal Cargaros, saltad No, para ir Recarga Vale Cargando ¡Atención! Tranqui ¡Aún no estoy acabando! ¿Vas a seguir José, güey? ¡No mames, güey! ¡A ver, no! ¡Deja pegar el mot! ¡Se acabó! ¡Vámonos, amigos! ¡Ay, qué pendejo! ¡El choco! ¡Ni con pinches ventajas, güey! ¡Literalmente, güey! ¡Los vatos, güey! ¡Ni siquiera botaban y me dan un golpe, güey! O sea... ¡Eso es pinche ventaja! No, borrala No, mentira, eso no me molesta, me molestaban las otras A la verga Muy impresionante No pienso llevarte, levantame No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ese güey es el blue rabid, así que Necesitan de su pinche ayuda güey, pero pues no pueden güey, tienen que usar lo que tiene Es su ultimo recurso Ay yo a Selen de Hamame Yo que te hice a ti Esta bien la DP ¿Cuál DP? Eh Esta bien No mames Uy como no lo cojo si esta cerca Chale ¿Por qué se verán si tiene silenciado? ¿Por qué se verán Tiene silenciado? ¿Te gana? ¿Me tiene silenciado a mi? ¿O ya lo tengo silenciado a ella wey? Por verguera wey Nada más la silencio una vez porque Andaba chingue chingue wey Pues la neta me cago wey No va a estar soportando sus mamadas wey neta Yo lo tengo silenciado porque un día en parte estaba que chingada wey no mames Yo creo que mejor me guardo ¿No? Y mejor me guardo Y mejor me guardo ¿Qué va a ser Goku? Nomás eso me fue el live No, 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 no ¡Aæra! ¡ maar! ¡Jaz! Pol, 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 pol clay ¡Jaz! Adri Go flip ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas cuando te metí a los directos? Cuando jugaban un poco antes y no sé quién dice que todo pasa en todos No mames, no mames, ya lo pasó güey, tan rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Fuñate ahí! ¡Fuñate ahí! ¡Fuñate ahí! ¡Fuñate ahí! ¡Fuñate ahí! ¡Oh mami! No me acuerdo si dices que no sabía jugar ahí, pero decidí que me enseñaran, fue la primera semana que estaba jugando ¡No mames! ¿Dónde está el Fortnite? ¡No mames! Si no, no jugando en Fortnite cada rato como tú, güey. No juegas pero por diversión, ahora nada más. ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! No hay que seguir, vamos Ni yo, güey Todas tus voces están potentes, están potentes Está potente, está potente, bro ¿Cómo encuentro un burguer tan que siempre en las hamburguesas con queso? Te voy a ir, Dibiru Una de vida, esa mamada Ya sabía, esa mamada no servía de nada Me acordé de alguien donde Mensos se cayeron por ahí, sí Yo la vi, de losistas de grupo Recargando He de recargar Recarga No, 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 no Ya, la ciudad seiner Mi granada, mi granada ¿Cómo está potente? Pero quien se cae y no mames pues Publicos, publicos, publicos check Obvio Publicos check pues La mamada Nada más Hermano, llegó la ley Está rodeada tu casa Campaña, check Ya, yo que yo no sé hacer eso, mamá Hago ese gelax Amame, esta la verga, Jose Quiero, van para Jose Van para de Jose ¿Qué es eso? y 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 Que pendeja Que pendeja Por que me sacaron del grupo Un poco Todavía Vaca le harían eterno No 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 Nicolás No 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 ¡Mirad eso! No hay nada Fue un ataque Qué buen baile Ojo el sac Bienvenido Bienvenido Ya te vale de enorme, tío Cargando No me lo invento, me duele Ay, cargatara Qué pedo A la verga Uy, a la verga Y se la rifaron Y se la rifaron Ya, a comer papos Me escriben en el grupo Como una foto de un pavito No, no me da un pollo en realidad Y yo compré pavo para mí solo No mames, se lo va a tragar Jajaja 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 No, no, no 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 Cargando No 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 La cago ese tank La cago ese tank La cago ese tank Gracias Me servirá Esto es una mierda Y corta ¿Quién no se está en el franco? Con eso aguantaré Estoy listo Recarga Recarga Chocote 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 Choco No puedo solo, echame un cable Si wey, está el Choco aquí, valiendo pita Al menos se quisieron, wey No puedo solo, echame un cable 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 Se fue, ya me dejó abandonado como siempre Es crazy Recarga! No puedo solo, echame un cable 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 Y lo arrebentó A ver si tenga Oku, ala Mastachio 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 Esto salió porque estás bien wey el Chocote El wey ya estás tú wey Voy a recargar ¡Recarga! ¿La mataron? ¿La mataron? ¡A la verga! Pregúntame, soy un H Te doy una ¿Qué armas aquí? ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aligado! ¡Recarga! ¡Esta! ¡Esta distancia! ¡Á-Lynn! ¡Esta distancia! ¡También! No hay tiempo para esto. ¡Arriba! ¡Deja el mir! ¡Ahorita apagáis streaming y deja el mir! ¿Vale? Si hagas las backups. ¿Vale? Por esa puerta. ¡Debo recargar! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Hay adrenalina! ¡Debo recargar! ¡Recargo! Tute de adrenalina. ¡Mujer! ¡Estaba bien! ¡Por los tejados! Ah, ya lo tenia, ya lo tenia Ihhh, no mames ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te dio ban? Ahorita veo, déjame ver a quien te dio ban Ay, no había visto el mensaje de Jocelyn Dice, Lucy ya me voy a dormir, cuídate, feliz navidad Igualmente Jocelyn, cuídate Espero que la pases en navidad, ¿no? Y que disfrutes Descansa Deja a ver quién te baneó a ti, este... No veo que te hayan baneado a ti, Halo Ahí ... ... ... ... ... A ver, no me importa un físico A ver, le importa el físico que un pana Literalmente, a ver Si me reclamas lo del chat fijado El otro día fijé al Crazy Si, y me la hicieron de pedo para que la fijé Y yo le dije que era el siguiente stream Porque él tenía fijado al Crazy Pues se la fijé porque le había prometido No te preocupes yo señor Este, ya te di mod en tu cuenta esa wey En la que me dijiste Miram Quise quitar el moderador, ya te lo di Muchos desnudos Dime, ugu, ugu, miram Si wey A ver si me quieran ayudar a hacer el golpe O jugar GTA porque voy a hacer estos golpes Los de aquí Ugu No, es muy tarde, gracias Ah, este pendejo Apurate y comenta con la otra cuenta Si no te quito el moderador No te voy a creer lo de la otra cuenta Voy a cambiar el título Va a poner Va a poner A ver No, es muy tarde, ya te voy a poner No, es muy tarde, ya te voy a 남ar No, es muy tarde No, es muy tarde, ya te voy a poner Ya le cambié La madre ¿Quién puso ese comando? ¿Cuál Kilian? Todos los comandos los pone el José o el Irán Son los dos únicos Irán porque siempre Futo de un astronauta Es porque está bien volado No le he perdido total Yo solo tengo la composta Pero no código de entre 48 horas No mames Confirmo lo de Irán Resetamos un mensaje Porque ya tengo un chingo de tiempo Porque está bien volado A la vera que te bañó el Irán Ya puedes comentar ¿Quién tiene trailer? Es lo que está aquí ¿Ehy? ¿Qué tal está teniendo? Y después que no tiramos La perra y chiaba y chiaba Amigo, creo que no va a poder hacer esto Oh, igual tengo un poco de dinero Ah, perro Oh, igual tengo un poco de dinero Traición, traición por traición Aquí hay tiro entre Iram y el Heilo Así que le voy a quitar el mota al Iram Y le voy a dar al Heilo para que lo banea Solo porque es mi compa Quiero ver la traición La traición entre amigos Mejor me voy Que Lira Jajaja, que puta Ah, es broma, güey, es broma Pinche Iram No me deja Ya le puse otra vez mot y te lo quita a ti Es que ya empezó a llorar Ciracolero Ciracolero ¡Suscríbete! 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 ¿Tú fuiste Iram, no mames? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hale sus cuentas Pido desculpas si te vanea alguna vez, me perdonas? Me lideram La de tolerancia pasa de lanzo, porque... Osea, ni siquiera lo has baneado en algún lugar Y pues ahí está En el canal de Lerward no lo veo baneado, eh? A lantito voy a hacer esto 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 Yo 들é que le iba a fijar eso comenta y en este stream En el siguiente Te lo voy a fijar a ti Pero... Solo te pido Que pongas algo de bienvenidos O, o Graciel darle tu like o algo Y con mas ganas Se lo pongan fijado No sé para qué quieres que te fije el comentario sin ni siquiera pones nada chido Bien, da igual qué De hecho, nomás... bueno es que no tenía ningún comentario que fijar, o sea, de Jocelyn O sea, ningún otro chido es que puse Lola y ya, pero pues a ver si en el seguido Mira en el siguiente te voy a fijar wey Pero pues pon algo chido wey Para... Para ya wey Para ya wey Para que se pasen o dejen su like Bueno ya Hablar es hablar Si Quiero hacer un torneo de Fortnite mañana De una skin de 1000 o 2000 pavos Así que Atentos eh Aunque no lo se wey si lo recargo Si obvio si lo hago Si no pues pito 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 Lleva esos meses En Youtube A ver si es con ese golpe Ah no Es que ya lo hice Ya lo hice De hecho ya lo hice Unas 5 veces O 4 Pero pues Osea dinero es dinero wey Por ejemplo En un rato no tengo dinero Pido a ayudar a alguien Y consigo algo de dinero Y consigo algo de dinero como para... Para mejorar algo Es como lo traje Tenia... Bueno Tenia... 900 mil dólares Y ya con eso conseguí un millón 500 mil Ya... Ya... Me sirve porque pude mejorar algunas cosas Mejoras proyecto perico Ni siquiera se cual es ese Ah no Ah es el callo perico Ala No se cual es ese No se cual es ese wey No se cual es ese wey Confirmo Confirmo Isla Perico del Calle Dime cual es el hago Dime cual es el hago El DLC Ah... El nuevo DLC Ojo... Uh... Pinturas Tal vez me salieron pinturas A huevo No realmente mi gusto Pero... Assetes están todavía Y podemos hacer una pequeña fortuna Es que tengo que comprar el submarino Y hoy ya no tengo dinero Bueno... Literalmente ya no tengo dinero Tengo que comprar el submarino Y puedo hacer el DLC Creo que el osito oculto No mames... No se si me banearon O porque mis comentarios no se ven Si se ven... En Halo Nada mas el Irán es que está haciendo todo eso No mames... Yo ocultar no wey... Halo es mi... Mi amigo Tu eres una puta Irán No mentira No te creas No te creas No te creas Con tu relic многitas No te crees Hay una cint reconnaissance cesagros No te creas Memas te creas ответ Ni en angle Guen No sabía, pero pues es el iran que está bañando Sabe wey, pero pues yo no le he tocado la cuenta Bueno, no he tocado para bañarnos Bueno, lo que dice es que el grande mod sirve tanto como la fusión es un hombre Uy, yeah Está bien, pinche dicho ... Finchiram Te voy a quitar más por hacer eso, vea ¿Y por qué a veces no retransmiste de Twitch a YouTube? ¿Yo? ¿Yo Halo? Hay veces que solo quiero transmitir a Twitch porque pues nada más quiero grabar partes del juego. Y ya. Por si acaso me sale algún juegazo. Pero ya, no hay nada. Cuando hago en YouTube pues porque pues ya... Yo quiero que me vea la gente. O bueno, la poquita gente que viene. El golpe del casino es infinito exactamente, Dark Chop es infinito. Solamente tienes que esperar a que Lester te llame otra vez y lo puedes hacer. Podemos ir de esta manera de nuevo, pero todavía es un poco más rápido. La seguridad va a ser cierta y en general puede ser difícil. Pero hey, el pay también va a ser mejor. Es tu llamada, diría que hazlo si tienes un equipo de heist detrás de ti. Así que sí, como dije, no estamos repetiendo la misma estrategia. No hay manera, es demasiado llena. Estaríamos esperándolo. Tenemos que ser inteligentes aquí. Silencio y negrito. Mi favorita. Bien, tú sabes la estrategia. Te has elegido tu estrategia, así que vamos a ir a Bras Tacks. Todo sobre el tiempo de preparación. El más que lo haces, las cosas más fáciles van a ser para ti en la longa vez. ¡Oh, puta! Yo no puse ese comando. ¡Nah! Es una broma, no te voy a dañar. Ni quitaré el mod. ¡A la ver... ...muyca! ¡Ah! 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 Lo banieron al... ...al el gran. Hilo, para qué lo banías. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, el de los pericos también es infinito. Yo no... Nunca he jugado a eso, así que no te podria decir, bro. Pero supongo que todas las misiones son infinitas. y ya empezó a llorar es broma güey, igual te dejé el mod, no te lo quité así que todo calmado, calmado, calmado pero cuando le digo algo se enoja, no güey, es broma ah no, el que te baneó fue yo, bro, el que te baneó fue yo lo que yo creo que ya no está por aquí jajaja, el ira el comand de let's go el jose let's go alo sí le dan por el lado oscuro, pero al irán le dan por todo el pinche huecaso todo el agujero negro ya digo, ¿qué? jajaja, che cagada al irán le dan por el agujero negro, güey, ya que no le cae de mu- o sea no es suficiente para él, ¿no? y se traga todo oh 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 Lo sé, pero podrías estar bien, así que mira el valet real que está en la parte del hotel. ¿Ves a él? Bien, acércate a él o acércate a él o, ya sabes, acércate a él de la foto. Muy bien, ahora debería haber un uniforme para ti en la parte. Estaba viendo cómo... ..frula mi nuevo cel, y está perfecto, mucho rush. A la verga, yo te baneé, wey, ¿por qué ganas a Halo? Ya, párale, párale a tu pinche mamá, cabrón. ¿Te baneó el José? ¿Por qué te baneas si tienes moto? A la verga. Bueno, no lo estoy invitando, yo si no se quiero, no hay problema. Deja de spamear, José. ¿Estás en lugar? A la base? Bien. Bien, bien, acta natural. Y dejadlos salir antes de que lo tomes. No quieres que los suspensas de que algo se descanse. A la base, dejadlos ir antes de que lo descanse. A la base, dejadlos ir antes de que lo descanse. Donde hay que ser pasando space, eso no es podctar. Donde hay que ser. Si es cuando me hacemos enojar. Yo te ayudo, conectate Buen dato crack Cuidate Halo Cuidate Descansa y ten linda noche A ver si te pasas mañana en el stream De que voy a jugar hasta las 12 de la noche Desde las 6 creo Cualquier mamada voy a jugar de buen Cualquier mamada Así que no hay peda Y ahora en luego no te quedes ni de gas berrinche De hecho creo que hasta te eliminó Porque una vez creo que vi tu perfil Y vi que lo habías agregado de nuevo Creo que te eliminó Y todo la otra vez que lo dañaste La vez que anda llorando apenas te digo algo ¿A que vas a jugar? A Left 4 Dead, Fortnite, GTA, Rocket O sea todo todo De todo un poco Racing Evil de todo un poco Variando el contenido De todo un poco De todo un poco De todo un poco Si te vaneo Tigran No lo vaneo Yo no te doy van pero ahora si te lo voy a dar para que te quejes y con ganas bro Con toda mucha pelea dice el Dark Shop Obvio No mames Tenemos que ir a por el otro también A la madre No te doy vano El José no te vaneó, el José estaba vaneando la cuenta del diagrama anterior La que dice Gran Castro Yo también te puedo enviar a captura de gfilo si quieres Las va a editar, las va a editar este vato Yo sé que las va a editar En el próximo avance, que no te quejes Yo venía al diagrama José, este, ¿Quieres jugar o no? Bueno, porque me echas un paro, no me diste nada Siento que este carro no gira mucho, bueno, en la nieve no No, 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 no Yo dije que no, ah, pinche culero ¿A poco eres de Bolivia tú, José? Yo sé que eres de México tú ¿Qué onda, Newtons? Pues aquí ya jugamos Left 4 Dead, ahorita ya estamos con el GTA, ¿no? Te perdiste de mucho, te perdiste de las peleas, de cómo se salían de la sala, de cómo me enojaba, de cómo me estresaba y de cómo perdí una partida Y pues ya me vine al GTA, ando haciendo preliminares del casino del millón Ya, 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 tiempo sin pasarte, bro No tiene agua, sumar algo Soy de Estados Unidos, si, este, nada, tú no eres de Estados Unidos, verguera ¿Qué onda, Newtons? Ok, Page. Obviamente es la opción del connoisseur. Parece mas peruanos que americanos. De hecho si Ram es un pinche peruano. Es un pinche peruano. Entonces, necesitamos cartas de clave para entrar en el túnel de acceso a la vault. Los Duggans contrataron a la misma compañía como Bolingbro PEN. Esa es la que vamos a ver si hubieras visto eso. La primera cosa que necesitas es un bus de prisión y algunos vestidos. Para que podamos coger nuestro camino al lugar. Locaciones con tu ahora. ¡Vámonos! ¿Me lo juras, José? ¿Me lo juras o qué? ¿Sos no? No. No. Que tal ahora. ¿Está largo, José? Bien. Bien. Bien la vida. Bien. ¡Ahhh! Hijo. Hijo de su pinche madre. Termina este golpe, me voy. Me largo. Adiós. Me vaee. Igual ya se fueron todos. Eyy... No. No te voy a agregar por vguero. Adiós, me voy, amo Se supone que vamos a estar mal ¿Por qué me dices así más tarde? Ay, qué mala puntería Me molesta el comentario fijado Me da igual, bro Tienes a ver en el Tauro 8, deberías encontrarlos ahí ¿Por qué tienes personajes de mujer? No sé, siempre me gustan los personajes de mujer en los juegos Por ejemplo, Sui y Rochelle son mis favoritos Mientras que los otros, bueno Los personajes que más me podría gustar de los hombres solo son el Elise No, no, no me equivoco Digo, el Nick, el Nick Ese también me gusta, güey, por su personalidad Y el Francis Esos son los únicos que me gustan De los otros hay nada, güey Pero pues El que más me encanta es el Francis, güey, así de cierto La personalidad y todo De... El personaje de chica solo Sui La chica Por el color La tienes mod y la foto de Bima Esto El color va a quedar Ojalá, pijer Nada, olvídala ¿Quién está feliz por Navidad? Yo, bro, yo estoy muy feliz Aunque me escuches con estas voces Estoy muy feliz Ojalá, es que me escuches como que Ay, que Luce y desanimado Pero no, yo estoy muy feliz por eso ¿Eh? A mí una A mí una sale la de B ¿Eh? ¿Qué hora es el stream, Luce? A las seis de la noche, bro Ah, voy a hacer stream ¿No puedo? Ah Me llaman a jugar, güey Es Navidad Ya sé que me llaman a jugar, bro No te preocupes Yo voy a jugar solito Bueno, no solo Voy a ver si está el José El José Castañeda Así, al rato ¿A poco? La noche Para mí sí, güey O sea, para mí sí Es cuando ya se pone la noche Bueno, supongo Yo Sí, Máster Sí, sí, sí Este Cuando Bueno, para el 25 Hacemos directo de fuego Si quieres Porque tú dijiste que hoy Haga directo Y exactamente lo hice hoy Pero nunca te uniste O quisiste entrar Yo he visto mensajes Sinceramente Yo he visto mensajes Y pues se me antojo a hacerlo Y lo hice en chinga Ya que el Ian lo iba a crear Walson o Lev Lo que quieras, Máster Mira Uy Uy, 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 uy Mira, este José Otra cosa Sí, es cierto Como mañana voy a estar jugando Este A la 6 Bueno, de la noche 6 Para mí Ya la 6 Es la noche Voy a jugar Warzone Forne L4D Rocker De todo De todo un poco A ver si te metes Cuando Esto es cuando Warzone Guay Bueno, Muni Si nunca me invitaron Pues no te invité O sea, eso es verdad No te invité Pero pues Hice el stream por ti De fo Ay, vale Ver No te invité Bate Sabemos que deberíamos de los pagos Tenemos policías corruptas en el negocio Ven aquí Salve a la staff Espero que ni siquiera tengo suministros No da igual Mañana o al rato Eh, se podría decir Se podría decir que al rato Porque pues ya a las 6 de la noche Ya Ya Estaría jugándose ¿Cuál? Vale 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 ¿Te caigo bien? ¿Te caigo en diesel? No, güey No, güey No me quedes bien No, me quedes bien No, me quedes bien No, mentira Si me quedes bien, güey Si me cayeras mal Ni siquiera te hablaras O te dijera un hola o algo O te respondiera los mensajes Aquí de YouTube ¿Vale, güey aquí deس bien ¡Qué gewas asshole! ¿De nada? ¿Por qué Dave? ¿טo corriendo ¿ biraz vamos aустить esto? Y no era para mi El El stream lo hice por ti Pero pues no te invité No te lo explico Fue sin querer Pensé que te ibas a meter Como siempre estabas atento Pensé que te ibas a meter Por eso no te dije Como alian siempre te invité La mamada Yo no más pensé que te ibas a meter en chinga Y ya Pero No te voy a meter en chinga Bien No hay pedo El 25 jugamos Va Va a ser Mira te prometo hacer el 25 Un astrón de fuego Y jugar contigo Pero pues te metes en vergüenza Para que quieras mi canal Y ya Como se les citó No se Pues menos El jack No se Lo tío No se Es Lo Tío Y Me No, 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 no! El perfecta en vivo vs Ninio-No Si? Ah, huevo! Aventablemente nunca hice directo De ese día Cuando le gané Pero pues sí, sé que es Clips De hecho sí, pobre Nini Este, pues Sabe jugar, pero Digamos que a veces entra muy culero y la caga Si, me invita como a su cuarto Pero me da hueva Sigue entiendo, bro Entiendo, entiendo Entren, entren Pinches vatos vacíres Esta La Ninil Es el Ninil No la Ninil Es el Ninil Porque tiene pito Nunca me aceptó 44 cuando era mi enemigo Si, y ahora te pido el cuarto Típico No, no, no No, no Eso fue Ya me voy a mimir Va bro, cuídate Yo nomás voy a terminar esto Lo, lo Voy a terminar esta mamá de la cocaína Y voy a terminar lo del bunker Y me voy Uy, vale Uy, vale A ver No, no, no Hoy no, hoy no Hoy no, me voy a quedar toda la noche Este, hablaba de mañana De mañana Desde las seis de la noche hasta las doce Hasta que, hasta que sea navidad Y me voy Nomás voy a terminar Voy a terminar wey Voy a terminar wey Ojo Voy a terminar Todas las preliminarias Voy a terminar Todo lo de mi negocio Y ya me voy O sea, si voy a tardar Voy a tardar Eso sí Pero pues Cuando termine así ya me voy Tú tienes un chingo de amigos Yo ni tengo Nada más Amigos Amigos No tengo wey O sea, tengo pocos amigos Una a una hora estuve Pero pues tengo bien pocos No porque te haya agregado Alguien significa que sea mi amigo Que me lleve muy bien con él ¿No? Tu master A ver si te hablo wey A ver si te hablo wey Yo casi ni le hablo a nadie A ver si te hablo wey Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arrraga. Gracias. Vamos a intentarlo hacer, déjate, invito. Gracias. Gracias. Ya no hay nadie, pero pues... Sí. Y ahorita, bueno, tenía... Gracias. 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 a ver si también la de paso hacemos la ambición del millón ahorita y te ayuda a conseguir eso y si no lo hacemos impecable reinicio y la intentamos hacer de nuevo para hacerla impecable de hecho el que te puede ayudar a conseguir conjuntos si lo quieres es el jose 001 ese bato tiene un chingo, yo no sé cómo tiene conjuntos, el bato es nivel creo que 20 30 el jose 011 y literalmente ese bato es como el que tiene tiene conjuntos de militar, conjuntos de policía, de guardia de todo sí, a lo mejor y ¿cómo estás? yo 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 Ahora Lester se apura No se apura y la detecta ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que no me gusta ahorita el GTA es que se ve como muy nublado wey, siento que te hace sentir como que si estás un poco ciego o al menos mal de la vista Si te das cuenta no? ¿Tienes un pinche bien? Si? Cuando tienes un avión wey, ahora te voy a ir Es que a mi me da la sensación de la nieve, bueno del efecto del, bueno como se podría decir wey El contraste wey, el contraste Se podría decir que cuando lo veo así wey, siento como que si estoy ciego wey, porque de hecho si te das cuenta la gente que es miope, ve así wey, como medio borroso Siento como de que, ah Si wey A la verga ¿Neta la master? No mames wey, mejor que se salga ya la nini wey, de hecho le encanta salirse No se porque la sigue jugando wey, mil a trescientos, no mames, pasada de verga ¿Qué te invito? ¿Es cierto que antes que me olvide? Ahí está ¿Estás jugando a coger dinero de...? No, no, creo que ni siquiera está lleno aún Wey wey, wey wey ¿A poco el wey le está haciendo par a la nini? Míl No mame, pasada de verga Está puja en Está elderly ¡Eh! Víjolecream ¿Han? ¿No es el nico? Vuelve a la gente, así que vamos a hacer una pequeña operación de exportación de la costa. Blast en ahí y la toma la envidia. Estoy seguro que podíamos pulir esto con cualquier cosa de la amunación. No mames... Si no hubiese hecho paro, hubiese sido un poco más pareja. Puery, Vector y Ninil, pero pues... No sé con quién la juega. Aparte de Weri, quién está? Él haciendo paro a Ninil. El Ninil. Más información, ¿no? Hoch donde lo vas va a hacer. ¡Un rato, la puerta! ¡Un rato! Gracias. Es necesario coger eso, ¿verdad? No. Ah, ok. Ah, ok. No, 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 no. No. Ah, es la verdad, estamos bajando. ¡No! ¡Mam! ¡Ah! ¡Ah! Wey, Master, no mames ¿Por qué le pidió paro al Bolín? El i300 es una pinche cagada Para jugar, wey ¿Y la de Visa? Ese wey es el desktop No mames El desktop ni siquiera rifa, ese dato es público Pero bien, piche público A ese sí lo veo jugar a cada rato Partidas públicas, me supongo a ese Te lo juro, wey, que ese wey A cada rato lo veo en público Yo lo tengo agregado, sí, porque antes jugaba con Fall, wey Pero pues ahorita ya ni siquiera juega eso El Bolín, wey, no mames Ese wey ni siquiera juega bien, wey El único de ahí que juega bien es el Wari, wey Ni siquiera le está haciendo un paro Los otros dos Para valer pura verga El link y el otro, este, desktop No mames Easy does it Give yourself a good run and take off La dejada ahí, en la nieve No, no, no sé si se cayo ¿Esto no huela? No mames ¿Esto? ¡Holo verguish este finche de mierda! Este pinche de mierda ¿Estás en el barrio? Sí, sí, esperate ¿Estás en el barrio? Sí, 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 pero tengo que agarrar un poquito de vuelo Si no se me va a caer al agua otra vez ¿Estás en el barrio? Sí, la verdad está así ¿Estás en el barrio? No mames Ahí, ahí está Está chido, eh Me gustó, me gustó este pinche avión, eh Sí, solo que es muy pequeño Sí De hecho me gustó demasiado La Ninil me quedaría como en su cuarto Y como no quise invito a vivir Es que Guay va a estar despareja O sea, el Ninil Eh, Guay y... O sea, y todo, güey Y el Bolín cagándola, no mames Al menos debería invitar a alguien que sabe jugar, no? Sí, no, 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 no Bueno Es que el Visor no sabe jugar Bueno, antes jugaba, se podría decir que se mantenía Pero como dejó de jugar y después comenzó a jugar solo publica Pues vale, güey ¡Gracias! ¡Ahora vale! No sé si, qué, qué , no sé, no? Yo me lo he喜 mainly Oh birrro este pinche, este pinche avión-helicócter me veas emocionado Si? No mami No mami No más chale De hecho, ni siquiera iba a sacar las llantas porque no sabía que tenía ¿Por qué te compraste un estilo navideño? Está bien feo No mames No mames, si se destruyó mi moto eh, José Mi moto, si, si, si se destruyó Aunque tengo, aunque tengo un trigo, ay no tengo dinero para No tengo dinero José y para reparar la moto Y perfect tiene a boomerwafle, Vector y no mames, ay ya valió verga Jajaja, ese pinche Ya, yo verga ese pinche con fall weá Violada, asegura Tiene hasta el Vector weá No, de hecho hablo de que ellos van a ganar, el Vector es muy bueno weá, es un gringo que sabe jugar un chingo Si, güey Si, güey Si, güey He's been a lot of years, güey ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de jugar otra vez, Leopold? ¿Por qué? 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 Si, ¿dónde estás? No sé, es verdad Tendré que coger el dinero de mi negocio de maquinitas Corre, perra, corre No sé, no sé No sé... ... ... ... ... ... ... y 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 jose y 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 a los 1 votos yo voto leal lea yo me mando al fondo freder 1 que está atrás hasta el fondo 1 2 3 buena no que? ahhhhhhh subo más cabrón ah si chale chale si n ha er s s s s n s n ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, el fue como ¿Eso en aquí? Sí De hecho, si ves las mochilas que te ponen aquí atrás Me encanta Creo que sí existe un conjunto de ponerte esta mochilita, güey Pero ya es completando así, güey Al menos en la 360 te lo hackeaban y te lo ponían Pero se ve muy chido Fíjate que a veces había un hacker, güey Que te ponen la mochila esta Que se ve bien chida, güey De hecho, a mí me encanta la mochila cuando el personaje está parado, güey Se le ve muy cool Me gustaría de que... De que, pues, comprarlo o conseguir el conjunto de esta mochilita Así militar, está bien chida No, te digo que no tengo dinero Ni siquiera tenía para comprar la moto, güey, que se me había destruido Oso quiere hacer la misión del video Y, pues, aparte te ayuda con lo del traje De hecho, a mí me salió... A mí me salió un helicóptero del frente, güey, de policía, güey Ya me detectaron Pero, pues, ahorita las estoy prendiendo de nuevo ¿Qué? ¿Qué dice uno? Si... Si... ¡Ah, si ves! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, verga! Me tuve que girar en vergüenza, güey Me salió del frente y me tuve que girar en vergüenza Si no valía, verga Ya está, güey, ya perdí la poli Gracias No, no, no No, no, no No, no, no ¿Sí? Que pido Solo a mí me pasa esto por mil Ya sé porque mi moto se destruye rápido Con el mínimo golpe O con el mínimo choque Es porque no lo he blindado Y ya con el carro ese pues lo puedo blindar Y en esto si me puedes hacer un parote Porque tu tienes la moto con misiles La de destruir el helicóptero Y barcos Yo una vez lo hice solo y maté a todos Pero me faltó uno ¿Eso no es tu vida? ¿La mía? ¿La mía? Oh Ah acá está ¿Qué quieres que quita? ¿Qué pasa? No 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 te entendí pero bueno Si fue el acá que está cerca Sí No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ah, sí! Es que había dos matajes de descargaramiento y el otro se duraba y nos perseguía por eso yo mataba a los dos wey Bueno, y siguen apareciendo igual pero son bien molestoso ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien hasta ahora? ¿Vas a sentir el impacto en su seguridad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ahhh! Pero no, unawir ... ... Abre ¡Adeja! Luego se Thursday Todavía no voy a ra야 wording Medico Todos Todavía no Tendenci Si ¡Yo te voy a matar! ¡Todo malo para ellos! ¡Ojo! ¿Para qué? ¡Ah, no va! De hecho, yo pensaba que los misiles eran infinitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, bro! ¿Qué pasa, bro? ¡Yo te voy a ayudar porque ya todas las escalas eliminé! ¿Dónde está? O sea... De hecho, yo pensé que... Bueno, siempre... Bueno, cuando no teníamos todo... Siempre pensé que... Las escalas eran infinitos Porque yo una vez utilicé la Crazy O sea, y nunca se la acabaron O no sé si... ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes... No te preocupes... Igual iba por allá... Sobra muchas... Yo iba por dos que están acá cerca del agua... déjate quito la marca la marca ¡Suscríbete! 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 ¡José! ¡No voy a alcanzar! ¡José! ¡No voy a alcanzar! ¡José! ¡No voy a alcanzar! ¡No! ¿Y se alcanza? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo bueno es que no son helicópteros o algo así? No. Eso es un poco más complicado. Pero a comparación de los helicópteros que salen siempre? O sea salió muy poco. No. Los helicópteros están guardando sus dedos después de esto. El heist va a ser un cakewalk. Ya sé cómo llegar rápido a mi casa. ¿Te acuerdas de mi golpe de la mansión? Con eso voy a ir en chinga donde es mi departamento. ¿Te acuerdas de este? Si. O sea lo pongo y me quito y listo. Ahí estoy. ¿Si ves? Soy un hacker. Ya está. Ya está teniendo mi departamento. ¿Qué tal si lo hiciste en directo? ¿Yo? ¿Si? ¿Si? ¿Le hiciste en directo no? Si aún si. ¿Y eso? Pues sabe me gusta hacer directo. Solo que bueno hice un poco. Y pues me vine a la GTA ya que no me hacía. Es que pues ya se acabó. Ya no. Estaba aburrido. Además alguien estaba jugando publicas. Y pues que que hueva. Es que en publicas ni siquiera te subes de nivel. O sea no es como que hay practico y hay mejora. ¿No? Porque. Está fácil. Para decirte hue. Que. Te voy a decir la verdad. En la mañana. En la mañana. Estuve jugando una publica en la mañanita. Eso tipo nueve. Porque pues ya terminó la clase. Tipo nueve en la mañana. Entraron a publica. Que iban perdiendo. Ojo. Es que te digo. Solo a mi me pasa eso hue. Solo a mi me pasa. Te digo que solo a mi me pasa. O sea. Entraron a publica. Y toditos eran publicos hue. Menos lo del contra. Habia un. Soglamorous me. Y un. XZX lady. Que pues ya. O sea. Siempre juegan. O pasan todo el día jugando. O sea. Al menos tienen idea de como jugar. El. Soglamorous me. Y un. XZ lady. Que se quería pasar. De hecho. Se quería pasar de contra. Porque estaba. Entra y sale. Entra y sale. Porque quería entrar con su amigo. No se si. Hombre o mujer. Pero quería entrar con ella. En cabo. O sea. Saben jugar. Mientras que mi equipo. Los tres no sabían jugar. Y fíjate. Que a uno le toca el tank. Le pongo votos. No lo que. O sea. No lo quieren expulsar. Bueno. También había una chica de mi equipo. No lo quiere expulsar. Y parece que con los votos. El vato entendió. Me pasó el tan a mí. Los zombré a todos. Y listo. Después. Ya en el otro mapa hue. Que ya era. Ya el final del mapa. Le hice un parote. O sea. Le quité todo. Bueno. No me dejé coger. A mí no me dejé coger. Porque. Si me cogen valeverga. Trate de como. Como unirme un poco. Y no sé. Ponerme tanto. Y ayudar. Le ayudé en todo. Le quité. Los infectados. Matamos al tanque. Matamos al primer y segundo tanque. Así. Entido. Este. Ya cuando nos toca. El superviviente. Este. De infectados. Este. Me toca. Ser el tanque. El primer tanque. Conté que. Hay un vato que tenía una. Solo había un vato con una molo. Porque solo había una molo. Ojalá. Bueno. Me doy cuenta. Que el vato. Entra rápido a la casa. Por balas. Y en lo que lo. En lo que lo coge un infectado. Lo tombe y todo hue. Y de ahí. Me fui a tumbar a los otros. Lo tombe. En primer tan los tombe hue. Y se. Y se empezaron a salir hue. Este. Antes. Bueno. Ya en el. Bueno. Matamos al segundo tan. Se salió el. So Glamorous Me. La amiga. Este. Este. Lady. Que quería ir con ella. Este. Y. Se fue. Bueno. El X. El X. Z. Lady. Nunca se fue. Pero el Glamorous. O sea. O sea. No se. Weeeey. Me fusilaron. O sea. A mi era un escopetazo. Yo he metido en el fundillo Ah perdí la poli Placa 1 Es de 1 CLS Que a goa Holy shit Reload a shot Give it up ass Holy crap Eat my ass Yo estoy buscando el carro, por si acaso Es que tengo que ver por la placa Y no pues no voy a ser cual No, entonces estamos adentro ¿Tienes policía? ¿Por qué me pusieron policía? A mi apenas me pusieron policía desapareciendo ¿Va? No, 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 no ¿Por qué me pusieron policía? ¿Por qué me pusieron policía? Es porque se buggeó Tenía que cogerle la tarjeta y ahí, ahí Si, es que, no, no, no Es porque tenía que coger la tarjeta y ahí aparecen los polis Cosa que no nos vinieron a molestar Cosa que no despiod de la tierra La tierra está descanso Inhalado que no recibe la tierra Sí, es que me pusieron el vital Un pecado Un pecado Con cúmpar Si, perdón, si, pero ya menos la pierda Ahí está Falta uno Uno, dos, tres, cuatro, con cuatro ya la podemos hacer De hecho Aunque se me hace raro algo porque pues no me deja elegir trajes como la otra vez O a lo mejor ya, porque ya lo tenemos y ya hemos hecho el golpe We're going to need a military-grade laser And if there's one thing I've learned about the theft of military-grade lasers over the years You're always better off getting them straight from the source As long as you can deal with all the military And luckily for you, there's a shipment coming in right now Picking you the GPS now o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no. O no, o no. O no, o no, o no, o no, o no. O no, o no, o no, o no, o no. O no, o no, o no. O no, o no, o no, o no. 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 O no, o no. O no, o no, o no, o no. O no, o no, o no, o no. O no, o no, o no. O no, o no. O no, o no, o no. O no, o no. O no, o no, o no. O no, o no. O no, o no. O no, o no. ¿En tu qué? En tu que? En tu que? En tu que? En tu que? Si lo tengo La de Jose21 y Judith Si lo tengo Ah va 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 No te preocupes Te ayudo 1, 2 Dame hora Recuerda jugarle mañana a ver si puedo A las 6 A las 6 de la Mira si Mira ahorita son las 4 Ya creo que son las 5 México Sería las 7 que estaría en stream O la mexicana O tal vez las podría hacer una hora antes Tengo que ver bro Tengo que ver Como a las 10 Entonces pues a las 10 Desde las 5 o 6 Voy a estar jugando otras cosas Pero ya a ver si a las 10 comienzo a jugarlefas Y armamos un foe Si quieres Si Si a huevo aquí son las tres mamón what no era una hora más una hora atrasada es una hora atrasada no me acordaba no mames solo a mi me pasa esto a mi no me salió poli bro pues acá son las cuatro allá son las tres entonces sería cinco horas mexicana tal vez pero pues a las diez a las diez lo hago a las diez lo hago mientras voy a estar cuando otras cosas que tengo que registrar a la gente ¿por qué? ¿cuándo? no sé es lo que iba a hacer ¿qué pedo? si lo hice pa'l frente ala era este ah sí era por eso si no hay gente para foo un entrega especial en experto seguro son mutaciones culeras bueno no culeras pero pues sí son mutaciones que casi no juego pues va si quieres y tú haces el host registralo vamos vámonos vámonos gracias gracias No corras, bueno, no sé si se va a correr o no. No pasa nada, oiga, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Coge tu moto, bueno, no me la dejé para que no te la quitara. Ah, la verdad. No pasa nada. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos! 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 No mames la cara Uy Si me sape ese Ah Ahí está No mames Yo tuve que moverme Y me apareció un pinche Me apareció un pinche Me apareció un pinche Elicotro en la cara Solo faltan ya tres 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 Ya me caio el celular Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no, yo te dejo el camión allá, ¿va? Uh, te lo estoy llevando Sí, no, no, la llevo hasta allá. Ya perdí a la policía, bueno no. La he perdido, pero ya está a punto de perder. Bueno, casi, pero no. Ahí te la dejo. Seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué hora estoy jugando ahora que me acuerdo? Creo que estoy jugando desde las 12? No, bueno, o sea, o sea, me refiero a desde que estoy jugando en directo, ¿no? Estoy jugando en directo. No sé de la noche. ¿Eso podrá hacerlo? No aún no. Debo cumpliro tres casos. Este y otro ya está. Esta y otra ya está No sé qué... Ahí está el este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espérame Ahí está Ahí está ¿Qué onda Noli? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido al stream Aunque pues ya no hay nadie, ¿no? Ando haciendo una misión del casino Para conseguir un millón Conseguir un millón, bro ¿Cuál cargo Bob? Ah, ya Vamos Pito, wey Vamos a matar, wey José, tengo uno de vida, José No Ya está Lo que va a hacer stream a este será es tan tarde O bueno O sea, de larga duración también Pero quería hacer la misión del casino De hecho con la Ford iba a terminar Pero pues se me ha toco subir GTA también al mismo tiempo Así que pues Es lo que hay Quiero hacer la misión del casino para conseguir algo de dinero ya que también quiero mejorar mi motovol ahora y poner misiles no pues ya me di cuenta que no hay nadie en la neta en nadie todos se fueron a vivir creo que llevo desde las 12 de la noche haciendo transmisión nada más me metí a youtube por las esperanzas de ala mira aquí estoy yo para ver si te pasas un ratito que la neta ya me está dando algo de sueño pero pues rato de hacer esto da igual ya tengo la costumbre de desvelarme todas las noches igual para aguantar ya tengo la costumbre de desvelarme no lo puedo coger se coge normal o coge carabob si quieres pero... es que no se porque no se cuelgas de... aaaala no no igual me desvelo yo creo que por eso se me quito el sueño de hecho hay veces que a mí me da sueño pero literalmente es como que pienso a jugar un segundo y se me quita todito el sueño déjame ver como le hago broma pero... me duele una nota mora ¿Qué va la misión del casino? Hay que hacer preliminares, es como eliminar guardias, coger dispositivos, coger este, bueno, eliminar helicópteros, este, armamento, coger armamento para hacer la misión y conseguir un millón o más de un millón porque hay veces que tengan como tres millones. Ahorita no me tocó dinero para el casino, sino que me tocó robar unas pinturas y creo que eso da un poco más de dinero, de hecho. Ahorita no me tocó dinero para el apoyo. Siempre me pasa que tengo sueño, tengo un chico de sueño, literal, y, o sea, es como de que me llaman o me dan ganas de jugar aunque sea un ratito para entretenerme y se me quita completamente, aunque quiera dormir no pueda. Es mi maldición. Yo por la escuela voy en la tarde y casi todos los días estoy con ellos haciendo tareas, jugando casi, así el amanecer. Este, de hecho, yo estudio en la mañana, yo estudio en la mañana, tengo, o sea, literalmente, bueno, ¿tú tienes creencias presenciales o virtuales? Porque se me hace raro. De hecho, yo tengo, este, virtuales en la mañana y aún así me tengo que quedar despierto, ¿no? De hecho, ayer, este, me quedé toda la noche jugando, tuve que quedarme despierto a fuerza, este, toda la mañana y cuando ya, ya fue de tarde me dormí toda la tarde. Oye, la verdad, ya no podía, ahí sí me senté, súper que cansado. Sí, chale. Pero, igual, a fuerzas tenía que estar ahí, así que, además, aguanté, recibí clases y ya me fui a mimir. No, yo tengo igual virtuales, pero aún así nos dejan tareas en equipo. De hecho, acá también, de hecho, yo también, yo tuve que hacer un proyecto para... Para, como que quiera decirte, o, a ver cómo te explico. Tenía que hacer un proyecto en equipo, para que nos den una nota, y eso sea la nota final. Llamaron y entramos en vacaciones. Gracias. Y, pues, ahí jugamos, lo que sea, hasta el mínimo, las cinco, o sea, ala... Pero, tú en qué juego, o sea, creo que juegas en 360, ¿no? ¿Qué tipo de juegos te pones a jugar para entretenerte? Usualmente, cuando yo tenía la 360, pasas jugando Resident Evil 6, Left 4 Dead, ¿qué más? Eh, Dead Island, este, Plantas vs Zombies, Texturbo, esos típicos juegos, ¿no? Estaban chicas. Creo que solo falta una y ya se puede. Y ya está. Nada, pero como ellos juego de teléfono, porque casi todos ellos no tienen consola. De hecho entienda, yo antes de que jugara en consola, jugaba mucho en celular, jugaba PUBG, o sea, como que se le dice esto, el Battle Royale Battlegrounds, así se le dice. Pasaba jugando, bueno, solo una vez en mi vida jugué Free Fire, pero fue una amiga que me dejó como lo voy a descargar. Y de ahí no jugamos ya. También jugaba Minecraft, jugaba... ¿Cómo que se llama? Subway Surfers, y así. A ver si, bueno, últimamente si he jugado Among, pero porque me invitaron, pero ya no. ¿Qué más jugaba? Critical Ops. ¿Qué más? El... creo que había uno... ¿Cómo que se llamaba? El... Yo ni me acuerdo, pero era un juego chido. ¿Cómo? Creo que era... no, no. No se llama así. Algo parecido, pero no. Creo que hay que destruir los drones. Exacto, todos los juegos en lines que te imaginas que jugaba más. Del 3 está no tengo... Tengo juegos que no me aburran, por eso yo no agarro el lejos. Ah, la. Echa a mí también me empezaba a aburrir, güey. Por eso ya casi no lo cogía. Solo para el effort, bueno. En mis tiempos de 360, yo te podría decir que el effort lo cogía un chingo más que nada. Pero así jugaba otras cosas, pero cuando sí me aburría el effort. También jugaba Slithery.io en el celular con el compadre. ¿Qué pedo? ¡Hinche mono loco! Es que yo ya no era de jugar juegos hasta que conocí a todos ustedes. Ah, sí, de hecho entiendo. A mí me pasó, bueno, cuando me gustaba ver Max Sirena. Era de que, bueno, hace unos 6 años. Yo lo voy a jugar, 6 o 5 años creo que era. Lo voy a jugar, güey, antes de tener yo 360. Lo veía a Max Sirena, güey. Yo pasaba viendo todos esos streams, así. O sea, no jugaba ni nada, pero pues escribía así a veces. Después cuando me compré 360, no jugaba en línea. Pero pues tampoco tenía DLC, solo jugaba así, campañas y eso. Pero aburría demasiado. Ya después, hace dos años, compré una 360 y me puse a jugar en línea. Y de ahí me vicié a la 4D y así. Y toda mi historia, ¿no? Que pues ya es pasado. Está jugado por diversión también. Ya es como no me estreso tanto por estar jugando esos juegos. Es entonces que sí juego, pero me aburren los juegos rápido, a menos que se ponga bueno el asunto. De hecho, a mí también, por ejemplo. Ya, o sea, este, ¿cómo que se llama este juego? Es que no me acuerdo. Pero es uno, no sé porque rápido. Se llama... Déjame acordarme. Nunca la había jugado y le di una oportunidad y literalmente así me gusta. Es que es que se... Es un vato robot. A ver, ¿cómo que se llama? Es un vato robot que... Que tiene unas espadas, poderes y así, güey. Es un chido, no me acuerdo el nombre. A ver, es que está en la punta de mi lengua, pero no sé. No, güey, no me acuerdo el nombre. Tendría que verlo. Lo tenía en la Play 3 y me encantó un chingo por su movilidad. Y me acuerdo. Yo cuando vi que sí, que él sí jugaba, por lo que sí, hace dos años, que me dejaron de interesar. Tipo de juegos hasta que conocí a... Sí, no me acuerdo el nombre. Es que es un robot, güey. Que literalmente le sale en voz super grande. Bueno, al inicio sale... Tienes que matar a unos vatos. Que también son como mercenarios. Y después te sale un robot bien grande y tienes que destruirla. Pero es bien chido ese juego. No le iba a dar una oportunidad, se veía algo aburrido. Y... Al final sí me terminé encantando. Está chido. Más que todo su movimiento, güey. Me bajo de mi moto y... Y le disparo. Hay uno que... Hay un juego... ¿Ah? Sí, sí, sí tengo. Hay un juego que se llama... Este sí lo vi, si me acuerdo el nombre. Se llama Prototipo. De hecho, yo le di la oportunidad. Lo vi y yo dije... Uy, me va a encantar, güey. Pero al final me terminó aburriendo por completo. Porque... O sea, sí estaba chido la movilidad y todo. Pero pues los escenarios y esos como que estaban medio... Medio chafas y al final... Lo desintalé. También no tenía la Play 3. No lo cogí. Bingo. Esto debe significar todo lo que necesito... Para crear un bespoke, undetectable... Wey, me compitearon bien rico Solo es aparte de la policia ya Esa es la historia de siempre Sí, pero pues ahorita es estar jugando pero ya me aburré Por eso me viene a YouTube A ver si disfrutas o te entretienes un rato con mi stream Aunque está algo aburrido la neta Esta ya es la última misión para eliminar Y ahorita ya estoy a punto de hacer la misión del casino Que tengo que hacer toda la operación eso Y robarlo a las pinturas para conseguir un chingo de dinero Y normalmente todos los días siempre tengo a alguien con quien platicar Pero ahí fue la excepción ¿Platicas conmigo si quieren? ¿Cuál la excepción? Si puedes aún Ando aburrido Yo estaba platicando con el Halo Con el Iram Con el Jose El Iram y el Heila como siempre se estaban peleando Se estaban baneando Había un desmadre completo Y pues así Es una pinche novela la de esos dos Yo siempre he dicho que Nunca vengo por el contenido de la estrella Si no por la persona Ojo Un poco De hecho si hubieses venido mucho mucho antes O hubieses visto el desmadre que se armó entre Iram y el Halo Es como siempre se pasan peleando Y o sea Tan de que Bueno el Iram baneó al Halo Y el Halo le dice que Después anda llorando de que lo banea Últimamente el Halo no lo ha baneado Pero como lo ha baneado ahorita el Iram El Halo estuvo peleando así Un desmadre De que le andai está un poco que llora De que lo banea y así Y dice que ya lo va a banear Desde ahora Ya lo va a banear a el de los streams de Edward Y así Así que nada No me abarren Va bro Me alegro de hecho Yo también me paso Bueno Apoyo a streamers pequeños En la plataforma de Facebook Hay uno que se llama Rapsito de Facebook Que transmite a las 8 de la mañana Le apoyo que siempre sube Fortnite Y estoy ahí De hecho soy su moderador Y comparto su stream yo así Le apoyo un chingo Porque la gente así me agrada Últimamente Bueno Ayer sí juegué con él Pero últimamente no estaba jugando con él Pero igual lo estaba apoyando Porque Bueno No me gusta ver streams de Fortnite No son tan Entretenidos Pero Me quedo por él Porque me agrada un chingo O sea No sé si estoy platicando contigo Pero me refiero con las personas de siempre Ah Va Entiendo No sé si 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 Es que de hecho aunque no hagas stream Paso jugando toda la noche A veces con José, a veces con Ian A veces con Con el que se tope A ver Tu dime Mira este traje tu no lo tienes no? Te gusta? Este? O este de aqui que tiene los diablos? Este O este de aqui que tiene los diablos O este de aqui Ahi esta O este no? Si Para que lo desbloquees Simon es eso? Ah? Con la camarita asi? No, es mas tras? Si? Si? Ay que pedo? Se cambio el verga Simon es eso, es eso, me gusta que le stream haya buen ambiente de plástico Y asi porque obvio si solo te voy a jugar Pues me aburro, si De hecho El Halo y el Irán siempre parecen que estan en un acto de decir De hecho, de hecho, de hecho, de hecho Estaban peleando que? Una hora y se seguían peleando, baneando, ocultando Bueno Yo le iba a dar moto al Halo para que lo banea el Irán Pero el Irán Quería Bueno, ella quería hacer un drama, no? Porque Decía, ah ya mejor me voy Porque Osea, le había quitado a moderador Y le había puesto el Halo Y le había puesto el Halo Y el Irán dice, ah ya mejor me voy Y Y Ya por pena, no No, bueno, se lo devolvi Y le quita el Halo Para que no lo venea Tengo un desmadre Esos dos Un día Un día Un día Un día El baño es que se hagan más seguridad para guardar la seguridad. El riesgo, el riesgo. Es como lo que nos gusta. ¿Has probado tu arma de arma? Este va a ser tu amigo mejor. El va a la mano de la cámara. El va a la mano de la cámara. Oh. Oh. ¿Qué? De hecho, sí De hecho, yo también estaba haciendo una escena De que la Jocelyn me quería robar a la Crazy Bueno, obviamente con Torreo Pero pues El Crazy es mío, ¿no? Y así decía que me lo iba a quitar Y así Y yo también estaba haciendo mi drama en stream Tienes que estar cerca de ellos Tienes que estar cerca de ellos Ahí está Ahí está El adentro, ese es adentro Ese ya está Oye, entramos Fíjate que Hay un amigo que pues Yo me llevo muy bien con él Y pues la Bueno Bueno, la de empezar a hablar Yo soy así O sea Es como de que O sea O sea, es de broma Pero pues Algo como que Si tuviera celos y así Es como de que Ay, yo no me hables y así Le hago de pedo Simón, es chido Contorrear como tú eres Solo que no todas las personas Lo van a tomar de lo mismo De hecho, por eso Como no todas las personas Lo toman de las mismas maneras Solo trato de contorrear Contorrear con gente Que me llevo Me hablo mucho Porque si Bueno, si me ha pasado eso Bueno, antes Que contorreara con cualquiera Y pues Se lo tomaba mal Y al final me toca Contorrear solo con la gente Con la cual me hablo Y pues Me ha hablado mucho La metralleta tiene Silenciador Yo le dije A la derecha Uno Uno, dos Tres Tenías que entrar Sin arma Bueno, igual No nos detectaron ¿No? José, José, José Tú el de la derecha José Tu derecha Yo izquierda Sí, sí Uno, dos Tres ¿Por qué no le vas a contorrear A alguien que acabas de conocer? De hecho Antes ha sido eso Pero por molestar Y lo tomaban mal Por eso pues Solo trato de contorrear Con gente Que ya me llevo Por ejemplo Más de tres meses Y así Porque igual Lo pueden tomar mal Aunque lo conozcas Y a un mes No, todas las personas Somos iguales A soportar Así Casi te ve, ¿sabes? Estaba apuntando hacia ti Oh no Ya está, ya está, ya está Es que existen diferentes tipos de personas Yo me considero de los datos Que sí Y le puedes contorrear Acabando de conocer Pero aún así Hay un limbo Y no puede No cualquier tipo de contorrear De hecho, bro De hecho Eso es Es Súper No, güey Eso es súper cierto, bro De hecho Yo también soy de las personas Que les puedes contorrear así Ni bien conociéndolas Pero obviamente Hay un límite De cotorrear, ¿no? Para Para no enojarse, güey Y llevarla tranqui Yo soy de esos, güey Que le puedes cotorrear rápido No es por aquí, güey O sea Donde vinimos cuando éramos fumigadores Hola, botos Hola, bro Bienvenido al canal Buenas noches Espero y te guste el contenido Y te la pases bien ¿Ves aquí? Sí, sí Dale, perro Creo que no, ¿no? Exactamente De hecho, bro No, no No, no No, no Que es esto, mira ¿Dónde? Uy Pero van hacia abajo O es abajo, ¿no? No sé, muy bien ¿Dónde más podíamos entrar? ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo Hay que ir por acá Pero hay que matar a todos con sigilo, güey De la otra forma Ahí viene No, espérate No, espérate Vente rápido, vente rápido Por acá, por acá, por acá También hay cámaras, ¿eh? Un ejemplo Los haters A lo mejor al inicio Te lo dicen De coto Pero no los conoces Los banes No, espérate De hecho, sí, bro Sele pasar De hecho, yo me he peleado con muchas personas Y he terminado siendo amigos Amigos con ellos Yo me he peleado con la izquierda Una, dos Tres Uy, casi Me he peleado Me he peleado Ver Entiendo, ¿verdad? Ok, gente, güey Los matamos, güey Es que no sé Tal vez Escóndete, escóndete, escóndete Ahí había uno No, no, no No, no, no Puedes matar Deja que se dé la vuelta, tío Deja que se dé la vuelta Uy, no, 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 no ¿Por qué? Espérate, espérate Ahí viene uno, ahí viene uno Aquí parece que hay otro guardia Tengo que matarla Bueno, la mato en chingo Y me voy a regresar Espérate Acá hay otro Pero pues, no sé No, no, no Acá hay Yo mato Yo mato al Yo mato al Dos Tres Muy buena No, mami Nada, ¿qué vas a repetir? Es que igual aquí no habia traje si te das cuenta Solo habia esto Wey me bajaron un bro de vida que peda Lo habíamos hecho muy bien No tenia balas, perdón No tenia balas ¿Qué? Te das la cabeza Están disparando Uno Uno, dos, tres Tres, tres Están disparando, me están disparando Me van a matar Están disparando Inventario, Snacks, Snacks, Snacks Uy, casi me matan ¿Están disparando? Sí, sí, es que estaba comiendo Snacks porque me van a matar ¿Están disparando? Es que me tocó comer Snacks y no me mataban Es que me tocó comer Snacks y no me mataban Es que me tocó comer Snacks y no me mataban Es que me anda viendo en Twitch Voy a ver qué me está viendo en Twitch ¿Está ladrón? Sí, 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 sí Sí, sí El mecanismo de lock No, 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 no No está ladrón, güey Creo A la verga Qué pedo con esto Aquí está la verdad Ok, este es lo que está hecho en este lado Solo tienes que hacerle poco a poco No Creo que sí No, no ¿Ya lo hiciste? No es igual No, no es igual No, porque este solo lo quema Es como un rayo láser en cambio El otro es un taladro Oye, sale que me está viendo un chingo de personajes en Twitch, pero solo me sale dos espectadores De hecho, cuando comencé a hacer stream, me salía que me estaban viendo siete personajes en Twitch Pero ya después se fueron Pero ya después se fueron Pero ahorita me sale Ahorita me sale Ahorita me sale Ahorita me sale No hay nada por aquí No hay nada por aquí Ahí va Ahí va Eh, cuando me salía que estaba Me estaban viendo unas Siete personas No más había dos Ahorita que hay dos No me dejaba Ahorita me salen Me salen unas siete ahorita Trata de hackear, solo son pinturas Yo cojo las pinturas y las corto Tú hackea, por favor Las pinturas son fáciles Ojo la verga Le da un chino No Va En la D, sí Mamma Igual ya nos detectaron, no importa si te activa el arma Porque el gas sale ya cuando termina el tiempo 20 segundos ¿Puedo? 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 Oh no, ayúdame, ayúdame con el otro Tienes que mover hacia la derecha El primer movimiento es a la derecha Después abajo, izquierda y arriba ¿Qué? ¿Puedo? 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 ¿Vale es mi columna? ¿Sabes por qué no hay muchos guardias? No hay muchos guardias porque recuerda que destruimos todos el cargamento de guardias, ¿no? Todas esas mamas. No mames, pinche vato. Es que tengo una puntería culera, bueno. Cuando ya tienes el dinero, tengo una puntería de Dios. Esta va. Hay uno por acá también. Vamos por el ascensor. Buena. Creo que te dan más tiempo si lo haces con su filo. Hay que salir con estrategia. No hay muchos guardias por las frecuencias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ir a la izquierda? Si, ven aquí. No, no. Ven aquí, ven aquí. Por este lado. Por este lado es mejor salir. Buena. Es que la ropa está aquí Ah no, ya no está la ropa Esta vez no podíamos cambiarla Esa es la siguiente Dejo Mira por acá Descubrí que no le puedes poner atención Mientras escribes pensas y hablas toda la vez De hecho De hecho, bro Ah, no, se me regiza Buena, buena, buena Pues si no le pongo atención al juego es eso al chat Y te das cuenta que si le pongo atención al juego pues al chat no tanto de hecho Porque pues, no, o sea, siempre me concentro en el juego Solo puedo una cosa a la vez Nada más que todo está leyendo desde el celular Que si salían en los comentarios aquí en la pantalla se lo hiciera Como suele decir en PC En PC lo ponen en los comentarios en la pantalla A la pierna Güey, me lo quitaron un verguiso el escudo Les digo Les digo Unas hamburguesas Unas hamburguesas Estoy cubriendo Apunta apunta mientras toma las snacks Ahí te las hace tomar hamburguesas Es que Ya me empezaron a mandar mensajes Y pues yo no le puse atención a lo que le dijiste ¿Entiendes bro? De hecho yo también soy así Puedo poner atención a una cosa si no pues Me pierdo Yo voy con la de la izquierda a la derecha Wey Enverguiza que pedo Déjame curo Vámonos 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 Yo trato de hacer las dos cosas Porque leí eso Leí que eso ayuda a tu pronunciación De hecho yo también trato De hecho Yo también trato de hacer eso para Para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para De hecho yo también trato de hacer eso para De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar De hecho yo también trato de hacer eso para mejorar Podríamos realmente usar un decoy aquí, creo que tienes que ser rápido Pretención porque estoy concentrado en el mensaje, en el audio que está enviando Tendría que... bueno... Tendría que mejorar un poquito eso Esa es una cosa hermosa Si, aunque yo ya puedo hacer esas dos cosas a la vez, no siempre, pero ahí de poco en poco De hecho, de poco en poco siempre sale todo, ¿verdad? De hecho, sí, 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 sí De hecho, sí, bro, ayuda mucho, ayuda demasiado De hecho, yo también lo trato de hacer Hay veces que sí, hay veces que no, pero la mayoría de veces no Porque... pues... Hay un mensaje y es como de que pues... No hago tanta atención, pero a veces sí como de que la escuchan Se mombro Por culo ... ... Se me occupiere, la economía... ¿Qué? ¡Buen trabajo! ¡Has perdido! Y escuchando a sus canales, ¡Están perdidos! ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? Sí. Si vamos a la derecha ya sabes donde vamos, donde me perdí esa vez. ¿Soy yo o no gira tanto este carro? No gira nada, ¿verdad? No gira nada, ¿verdad? Mira, 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 no gira nada. Te digo que no gira esta mamada. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Solo teníamos que ver de la policía y, como quiero decir, entregar a unos vendedores el dinero y nos quedamos con la mayoría, bueno, con la mayoría del dinero. Y ya, me dan el dinero y listo. Una champaña y fue a la casa. Sí, sí, ya sé a dónde, vamos, tú sígueme, va. No vamos, tú sígueme. No, no te vayas. Sí va, dime. No, no. No, no te vayas. ¿Te vayas para ir? No, no lo puedes pedir. ¿En misiones así no? ¡Gracias! 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 De hecho, sí, ya pasó una hora. Ya son las cinco de la mañana acá en mi país. Por cierto, soy de Ecuador, por si no sabías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Exactamente, no hablas como un colombiano, tampoco he visto perfil, solamente así de la nada sucede con Colombia. Gracias por ver el video. O sea, o sea, en plan, me refiero a en plan de que se me pegó como son ellos y así. Y acento. No manches, entonces... Ay, ya... Ya es de día, creo. No es de día, aún es de noche. Solo falta una hora y ya sí es de día, ¿verdad? Una hora y es de día. Sí, ahí voy. Sí, sí te pegó nuestra jerja de acento. Sí, de hecho... Es que llevo... Se podría decir que... Llevo... Sí, güey, me caí. Llevo un año jugando con... Con... Con pitas así, güey, de México. Y, de hecho, me encanta juntarme con ellos porque son chidos. Son muy chidos. Bueno, algunos no, obviamente. Pero pues la mayoría son chidos. Sí, bueno, mejor me voy a ir caminando, ¿no? No puedo ya ni subir. Bueno, aquí todavía faltan dos horas. Sí, es una hora atrasada de México. Pero pues aquí falta una hora, este... Ya es de día y me voy a comer. Ahora voy a mejorar mi moto. Ah, ¿por qué a ti? Uy, sí me dieron un millón a huevos ahí. Ah, te dieron a ti. Ah? Ciento setenta. Ah, casi dos mil. Bueno, al menos tengo un millón para mejorar mi moto. Pues es como que todos los países tenemos gente amargada o mala. De hecho, sí, de hecho, sí. Te lo confirmo. Pero pues, o sea... O sea... O sea... Pues hay gente de México. Hay poca gente amargada, de hecho, por lo que he visto. Nunca he visto a alguien como de que pues sea tan así como... Tan amargado, tan amargado. Poca gente, sí. Pero pues hay gente tóxica. Pero según estadísticas mundiales, México es el país más chido del mundo en el sentido de la convivencia y de cómo somos los ojos de los extranjeros. De hecho, bro. Es muy cierto. Por lo que me he dado cuenta, sí. Te lo confirmo. La musiquita. La... La música... La música, digo. La pintura te ayuda a conseguir dinero más fácil y asegurado, bro. Por lo que me he dado cuenta. Simón, por los valores de infancia, yo creo... De hecho, sí. De hecho, creo que hay una muy buena educación. Para que la gente sea tan agradable y tan cálida, sí. Te lo podría confirmar. Pero creo que me ha tocado un mexicano de como que sea tan mamón. No soy pocos, pero pues ya son tóxicos. Son tóxicos de los juegos. Ellos mismos se hacen así. Es como yo también me había hecho así cuando... Empecé a jugar mucho la oficina. Pero la fui dejando poco a poco de igual. Esta ya volvió otra vez, pero... Es como de que... Más me la tomo de diversión. ¿Estás en mi sesión, José? No, tengo pantalla blanca. Ah, va. ¿No te cargó la...? No, no me cargó. Va. Así es. Confirmado, compita. O algo por ahí que tengamos. La educación, supongo. Es muy buena. La roba ahí. ¿Es que una cosa es ser mala onda y otra cosa es tóxica porque si conoces a una persona fuera del juego? De hecho, sí, bro. De hecho, te lo puedo confirmar porque una vez me pasó algo parecido. Es que una persona parecía mamona así y todo, pero pues en personas demasiado chida y... Y agradable. Ya falta 30 minutos y esas son las 6. Bueno, son las 5.25. Armas. A poco hay metralladora explosiva. ¿Se le puede comprar los dos? Yo solo poner una. Y ya no tengo dinero. Indaje. Indaje al 100. Medidas. ¿Qué es esto? Ah. ¿Cómo rojo? ¿Motoro? ¿Qué es eso? Efe. Efe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué sale azul? Ah, ya sé por qué. Uy, así queda perra, rojo, caramelo. Es como a ti, ahorita te estoy conociendo más afuera del EFAS y todo eso, y sí, todo bien. De hecho, bro, todo bien. De hecho, yo fui una persona muy mamona cuando jugué al EFOR de antes, demasiado. Pero eso lo fui dejando, porque pues, no, esto sí está mal. Todo caramelo. Uy. Ese es la perra. Ojo, caramelo. Es la perra también. Metallico. No ando gastando dinero. A lo pendejo, pero bueno. A huevo. Ahí está, lo diseño. Ok. Ok. F*** que te reviento, primo, chinga ¿A poco hay fuego ahorita? Ahorita no puedo, bro, ahorita estoy con castañeda Perdóname, polfa Bueno, de videojuegos, en donde se puede ser tóxico De hecho, sí, es donde se puede ser más tóxico Y la neta, incluso yo soy tóxico en los videojuegos Solo que nadie de ustedes me ha visto así De hecho, sí, a veces ocultamos una parte de nosotros Que no nos gusta que vean Pero pues, yo ya dejé esa parte Se podría decir que me calmo un poquito más Y al menos pienso que Que pues, dejándote desprezar por un juego Juegas algo mejor, a ver Más tranquilo, más relajado ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás? Ya tengo mis igiles Hay dinero también Lo que no quiera es que ahorita no puedo abrir No, ya estoy bien, de hecho, con el dinero Eh, Master Pues, si quieres, pero pues ahorita no tengo nada que comprar Pero si quieres, no No es por ocultarla Si no es porque casi nadie Ha tenido la oportunidad de verme así De hecho Ah, por ejemplo La oportunidad de que todos me han visto Bueno, la mayoría sí me ha visto de tóxico Ya hace algunos meses Pero pues O sea, algo como Me puse a pensar, dije Será mejor que ya deje esa mamada Porque Entonces, sí, yo sé mal Además que pues Me estresaba un chingo Me estresaba un chingo Un chingo Un chingo Y no paraba de enojarme Y yo he enojado Juego muy mal De hecho ¿Por qué no me detecta? Por favor, por favor, si no, güey Pero es que te juro que no No puedo Yo no te he escuchado ser tóxico Pero sí te he visto Más bien leído De hecho En el canal de Edward O de las otras, ¿no? Del Ferche Bueno, cuando iba Ahorita se podría decir Que al único canal Que voy a Bueno, a jugar Estoy en el de Edward Pero bueno Se podría decir Que se me cae chido Pero la neta Güey, no que solo había 6 misiles Ah, ya se me acabaron ¿Cómo los recargo? O sea, devolver la moto Y volver a pedir la moto Sí Pues ya no tengo nada que hacer ¿Qué quieres hacer tú? ¿No quieres que te ayuden algo? A ver Míralo pues Míralo pues Solo que este color No está tan fuerte No me gusta este color Se ve muy oscuro Bueno, al menos en la noche No se ve tanto Déjame ver Es que sí está chido Mejor si lo dejo así Si nos referimos seriamente Yo no me meto en donde no me llaman Así cuando pasaron esas escenas Y ahorita ese tema De hecho yo también Cuando pues No me quiero meter en algo Que no me incumbe Pero por ejemplo Si veo que a un amigo O algo Lo están molestando O se podría decir Que lo están chingando Pues yo entonces Lo defiendo Aunque vean mi lado Tóxico No me da igual ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde está mi moto? ¿Eh? Ah, qué pedo ¿Dónde está mi moto? Oh, no Porque tanto como tú Como Edward Y muchas personas Han sido tóxicas De hecho sí Pues todos tenemos Nuestros límites Yo por ejemplo Lo dejé de hacer O sea, sí A veces es como Ay, güey ¿Qué hacen así? Pero pues No, no es como Ya era como Antes de nada más Me la están cagando Güey Están jugando bien culero Así era antes Ya O bueno Con las personas Que no conocían Pues si le tiraba Mucho, ¿no? Está, nada Prefiero calmarme De hecho Si decía cosas Y si fuera yo Pues me importaría Y si no lo hago Porque no me gustaría Si, de hecho Ok No tienes nada que hacer, ¿no? Entonces Entonces llenamos Mi negocio de cocaína O bueno, el otro No sé si se va a llenar Solo que ya no sé Donde está mi Lo hacemos en esta sesión O creo O creo Una pública Privada Mira Lo hace de allá ¿Vale? Si Va Yo creo que no sé Donde está mi moto Es químico Si nos molestan Vemos un público privado No, ya le dejamos Ahí Ahora si lo mecánico Me quiere dejar mi moto ¿Me enviaste a mercenarios? ¡Puñetón! ¿Te apelan tus mercenarios? No se siente Sí, ya no cometas porque ya me acomode mi cama Como va bro, no te preocupes De hecho, yo usualmente juego a costado, pero ahorita como estoy conectado al cable, ando sentado 28 segundos, espérame tantito Para que se regenere mi moto, déjate a mitad de mi club Aquí no sé si quieres ir a jugar Fortnite No sé si quieres jugar más tarde igual Fortnite y te ayudo a hacer lo de los skins si quieres Solo ayúdame a hacer esto último y ya ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Por qué te muevaslo? ¿ok? Yo estaba hablando con alguien en Whatsapp y se me quita el sueño así wey , bailando Más si hablo con alguien o va a stream 1v1 en Fortnite, lo digo en serio, si quieres es master, pero pues no soy tan bueno en Fortnite Si quieres, pero pues te digo no soy tan bueno, si quieres ahorita después de esto lo pongo Ah no, entonces a mi me pasa al revés Jajaja, huevo No mames, yo he jugado Fony dos veces, tampoco es que yo sepa jugar, sabes, pero si quieres Ra, que onda bro, ah es rapsito, que onda bro, andamos, bueno, llevamos como creo que 4 horas stream bro, que onda, ahorita vas a hacer stream de Fortnite para pasarme, no, este rapsito Te ubique rápido, pensé que eres una persona nueva, pero pues si me di cuenta Dime si vas a hacer este stream para estar ahí, cuando Fortnite contigo bro Ya, si quieres, bro, si quieres, ya, si quieres, bro Si quieres 1v1 yo te lo doy, pero pues no soy tan bueno en Fortnite De igual De igual A la 8m ahorita son las 5m, de hecho acá son las, bueno, sí, acá también son las 5m y 40m A la noche estaré ahí jugando contigo Y si te llegas a conectar Antes pues me voy a ir a tu sala para jugar El trío con ustedes, con tu compa Y pues ya Ahí jugar los tres Entonces ya está bro, te gano seriamente legendario Jejeje Va Master, va, va Ay me saco ¿Lo dejamos ahí ya? José José Wey Ya la dejamos ahí wey Si quieres andar José Hola Ya si quieres dejémoslos ahí wey Porque me saco ya ni peda Bueno Este Master, Noli Y Draftcito, gracias por apoyar por estar por aquí Y pasarse un rato, dejar mi like Y su apoyo Bueno el Noli se quedó un buen rato Conmigo conversando Así que chido wey, lo disfruté Para platicar Y gracias al Castañeda también que me estuvo ayudando Muchas gracias Ahorita estaré entrenando para practicar un rato Ah Rapsito, si quieres ahorita jugamos Bueno, o no, bueno si quieres no termina streaming Jugamos Pero igual al Fortnite Cuídate José Descansa bro, ten linda noche Gracias Ahorita estaré en esta noche Gracias Ahorita estaré en esta noche Gracias Y a todos Ahorita estaré en esta noche Gracias. Gracias.